Esto es Story Entertainment Yo no me hago responsable de lo que pueda pasar De que mis manos se cuele, por ahí te pueda tocar De la forma en que te gusta Yo no me hago responsable de que te pueda enchular Mami te gusto, pues dale conto, tu eres mi antídoto Debe darle rompelo, que todas te miren y sepan que tu eres la jefa Bailando y perdiéndose feo de la reja Venga pa' el celular, que no se sabe lo que va a pasar Yo lo que quiero contigo es toda la noche guayar Ella suda y se empieza a calentar Estoy seguro que esta noche te voy a devorar Yo no me hago responsable de lo que pueda pasar De que mis manos se cuele, por ahí te pueda tocar De la forma en que te gusta Yo no me hago responsable de que te pueda enchular A mi me gusta todo lo que tu tienes Puedo enchularme y eso no conviene Tu silueta a mi me tiene loco No lo ven, cúrame muy poco a poco Tu sigues rozándome y provocándome Seduciéndome y yo mirándote Mami te traje lo tuyo, solo pégate Yo te imagino si rojo a tu toclándote Perreo de marquesina, vamos por encima La madre que no baila y que retumba en las bocinas Ella camina y rápido se inclina Todos la conocen en la disco, le dicen la asesina Yo no me hago responsable de lo que pueda pasar De que mis manos se cuele, por ahí te pueda tocar De la forma en que te gusta Yo no me hago responsable de que te puede enchular A mi me gusta todo lo que tu tienes Puedo enchularme y eso no conviene Tu silueta a mi me tiene loco Dale, ven, cúrame muy poco a poco Doble Buñandel, ¿cómo lo hacen? Square House No name, misil del movimiento La resistencia El candy